Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Allende, cardiólogo clínico e intervencionista con especial entrenamiento en el implante de válvulas aórticas por catéter y de mencionarles algo que ustedes ya saben. El implante de la válvula aórtica por catéter ha avanzado a pasos agigantados. Es por ello que nos dimos a la tarea de reunir el más grande grupo de expertos en Latinoamérica que nos van a redactar y explicar de manera muy gráfica, muy detallada y fácil de comprender cómo es el implante de válvula aórtica por catéter. Comprendiendo desde el aspecto técnico, de enfermería, de radiología, el personal de terapia intensiva y todo el equipo multidisciplinario para que el desenlace de los pacientes con estenosis aórtica sea muy sorprendente y se lleve a cabo con los mejores desenlaces. Hola, soy Juan Gallardo, médico intensivista, coordinador del área de terapia intensiva en el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud en San Luis Potosí, México. Atender pacientes sometidos a implante valvular aórtico percutáneo ha sido increíble. La rápida recuperación, la reintegración a la vida normal y la disminución de las complicaciones vistas en cirugía abierta son indescriptibles. En las siguientes páginas encontrarás datos interesantes para poder seleccionar al mejor paciente, el procedimiento en sí mismo y algunos tips acerca del cuidado posoperatorio. esperemos que te sean de utilidad y agradecemos al doctor Allende por la invitación a participar en este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!